¿Qué tal? ¿Qué gusto? Muy bueno compartir 25 años de Lo Nuestro. Empezamos juntos. Lo Nuestro y un servidor. Empezamos en Univision el mismo año. Desde el colosal American Airlines Arena de la ciudad de Miami, la cadena Univision celebra los 25 años de premio Lo Nuestro. Tuvimos acceso a la alfombra roja donde desfilaron tus artistas favoritos. Todos ellos tienen muy buenas impresiones de nuestro Perú. No hemos ido, tenemos muchísimas ganas. De hecho, queremos hacer un viaje de vacaciones para ir a Machu Picchu. Pero tengo muchos amigos que han ido y me dicen que es una belleza. Este año vamos a estar por allá con el tour de Con Quien Se Queda el Perro. Esas son mi gente, los amo, los adoro. Voy muy pronto para allá, creo que para finales del mes de marzo. Voy a estar por allá. Todavía no recuerdo bien las ciudades, pero muy pendiente. Los voy a estar visitando y me guardan un poquito de ese ceviche increíble que siempre hacen, que siempre voy allá a comer. Yo estuve por el Perú con Pitbull hace poco en la gira de Centro y Sudamérica y la pasamos de maravilla, ¿me entiendes? Fue in and out, pero la pasamos bien. Bueno, pues, ¿sabes qué? El productor de Pegadito Suavecito, el tema mío con Elvis Crespo, es peruano. Así que yo tengo una conexión loca con Perú. Perú, para mí, es un país muy especial. Me han tratado muy bien ahí, en todas partes. Y gracias por lo bien que tratan a los salseros cuando vamos allá. Primero, su gente. Su gastronomía es espectacular. Y se vive en la salsa de una manera que siempre da gusto volver. Conozca que platillos de nuestra gran y espectacular gastronomía peruana es el favorito de los artistas que desfilaron en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro 2013. ¿Y la comida que más extrañas del Perú? Bueno, tú sabes que es el ceviche. Tú sabes que eso es lo que mata allá en el Perú. Me encanta la jalea. Me encanta el ceviche peruano. Yo soy un fan de toda la comida. Papa, la guacaina. Es que toda la comida peruana para mí es increíble. La comida que más... ¡Taku-taku! El takutaku. ¿Viste? No me lo tuviste ni que terminar de preguntar. Te lo dije ahí, takutaku. Me encanta. No, déjame decirte, Perú tiene una gastronomía increíble. Me fascina. Cada vez que tengo la oportunidad de ir a Perú, disfruto mucho de la comida. De verdad que sí. Pamela Silva Conde, conductora peruana del programa periodístico de Univision Primer Impacto, nos cuenta qué extraña de nuestro Perú. Bueno, yo siempre recuerdo a mi patria, a mi lindo país, con todo el amor que tengo en mi corazón posible. Trato de viajar lo más frecuente que pueda. Hola, gente linda de Perú. Los amo, los quiero. Bendiciones. Oigan, un saludo a todos mis hermanos peruanos. Gilberto Santa Rosa, les agradece su cariño y espero verlos muy pronto. Un saludo bien grande para toda mi gente de Perú. Los quiero mucho. Y muy pronto vamos a estar por allá con el reencuentro el 20 de abril. El reencuentro en Perú. No se lo pierdan. Perú, le tengo un cariño especial porque recuerdo cuando fuimos a la Copa América, después nos fuimos para el Machu Picchu. Y la verdad que tengo muchos amigos peruanos desde la época de la universidad en Patterson y Pasey, que en New Jersey, que había muchos peruanos por allá. Así que un saludo bien grande para todos. Y mi amigo, el nene Cubillas. ¿Qué es lo que es mi gente? Te habla Fito Blanco. Yo estoy en la carpeta roja ahorita mismo de premio Lo Nuestro. Y quiero mandarle un saludo a toda mi gente de Perú, toda la gente peruana. Tú sabes, Fito Blanco, vamos allá. Un saludo para toda mi gente de Perú, de parte de Sensato, a.k.a. Johnny. La gente está muy loca. Un saludo para toda la gente de Perú, de parte de Víctor Maduro. Un beso. Gracias, amigos de Perú. Un beso. Gracias. Todos los patas peruanos, soy Beto Cuevas. El pisco es peruano o chileno. Esa es la gran pregunta. No importa. En Perú el pisco es riquísimo. En Chile también hay buen pisco. Ya sé que no me lo creen, pero sí. Les mando un beso muy grande a todos los amigos de Perú. Tengo muchas ganas de volver a visitarlos. Saludos a toda la gente, los amigos de allá. Saludos al Tongo y a la Tigresa del Oriente. Besos.